Clase de diseño web del 15 de septiembre Entonces en la planilla les deje el link a esta pagina Que es lo que hace, nos da una propuesta para organizar nuestros archivos y que tengamos nuestro sitio web, nuestro proyecto Mira acá te dice HTML5 boilerplate ayuda a que construyas de manera rápida, robusta y adaptable Una web adaptable a distintos dispositivos, puede ser para apps o sitios web y lo hagas de manera rápida Dice utilizando el conocimiento de cientos de programadores Así que de acá lo vamos a bajar, yo lo acabo de bajar, te baja un archivo en zip Descomprimir y te aparece esta carpeta Acá Está ordenado acá por nombre de archivo A ver, uno de estos es el que nos indica toda la ayuda y nos describe que es lo que hay adentro Acá te dice como usarlo Dice HTML5 boilerplate y te da el link por si habias perdido la pagina El uso más básico de HTML5 es crear un sitio estático o una simple aplicación para el celular Que es más o menos donde nosotros estamos parados con el proyecto que estamos realizando Es más o menos un sitio básico estático porque no tiene programación de javascript ni interactuar con el servidor Dice una vez que te hayas bajado el proyecto o clonado el proceso es así Dice configurar la estructura básica de tu sitio Agrega cierto contexto, contenido, estilo y funcionalidad O sea HTML, CSS, JavaScript Run ejecuta tu sitio localmente para ver como se ve Deploy your site Deploy your site Es decir, subí tu sitio a tu servidor, a tu hosting Con esos cuatro pasos Dice cool, ¿no? A ver, y... Acá está la estructura básica de todos los archivos que nos bajamos Cuando descomprimimos el... El archivo zip Tenemos esta estructura que es la que vemos acá Esto Esto que estamos viendo acá Nos muestra en formato texto Dice que tenés todo esto Y abajo te dice para qué sirve Bueno Dices una descripción general CSS Este directorio puede encontrar todos tus archivos CSS para el proyecto Inclui... 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 Un... CSS inicial Para que inicies... Para que comiences tu... Proyecto... Proyecto con una sólida... Base Dock Tiene la documentación de este proyecto Como se la usa y demás Dice... El directorio JS Contiene todos los archivos de Javascript Librerías... Plugins... Y... Código personalizado Y el código personalizado debe ser incluido aquí Httaccess Este ya es un archivo No es un directorio A ver... Ah, tiene punto A ver, mirá Cuando tiene un punto Se interpreta como que es un archivo oculto En algún lado, tengo que decir que lo muestra sean Lachivos ocultos No, pero queremos A ver... Habl cosονérerlo acá, mostrar archivos ocultos y a la vez que me puso este, ht3access, por ver ese archivo está hablando esta acá, dice la configuración predeterminada de un servidor web apache que tiene la configuración predeterminada para el servidor web apache ese servidor está en nuestro hosting que es lo que permite desplegar las páginas y mostrarlo a quien quiera visitar el sitio en este archivo tienes la configuración base, si necesitas más información te puedes referir a la configuración del apache en esta dirección si la abrimos, podemos ver que es un archivo de texto con configuración acá todo esto es alguna configuración para el servidor, dice en principio usalo así como está, no lo toques si necesitas algo más, buscate información y lo modificas dice 404.html este es un archivo que se te va a mostrar cuando alguien quiera visitar una página y no exista por ejemplo, si yo voy a mercadolibre no, mercadolibre no, creo que es me va a dar otro mensaje voy a... al instagram arroba no sé pp4567 barra pp entonces va a ir a buscar un recurso, una página esa página no la va a encontrar seguramente porque no me parecería que no existe acá hay dos opciones o hay alguien que se llama pp4567 y tiene este perfil o cuando le pones alguna dirección te dice este perfil está vacío voy a poner algunos números más una combinación rara para asegurarme de que su usuario no exista acá está acá te dice esta página no está disponible es posible que el enlace que seleccionaste esté roto esté roto o se haya eliminado la página entonces cuando nosotros queremos consultar una página que no existe nos da este mensaje en cuanto a instagram voy a presionar la tecla F12 mirá lo que va a pasar ahora voy a recargar acá a ver acá mirá este está en rojo se llama pp45 tatatatatata que es lo que escribí arriba dice status 404 404 es el código que devuelve el servidor cuando no encuentra lo que le pedimos entonces para eso está esta página esta vamos a abrirla con el navegador una vez que nos muestre esto lo tiene así como predeterminado es código html así que uno que nosotros lo podemos personalizar hasta acá más o menos vamos en pie entonces otra vez que no me está cargando el documento de google Vale, ¿podrías poner el enlace para entrar a la página y descargarme lo que estamos viendo? Dale, ahí te paso el link Vamos a pasar por el chat ¿De acá del Skype o WhatsApp? Sí, sí, cualquiera No hay problema Ahí está Entonces Después hay otro archivo que se llama BrowserConfig.xml Dice, este archivo contiene toda la configuración Para los títulos de Internet Explorer 11 y el Edge Para más información de este tópico anda a esta dirección Se ve que el navegador de Microsoft, el Edge y el Explorer estarían a una configuración extra Teniendo en cuenta que queremos que el sitio web ya se vea bien en todos los lugares A ver ese archivo Este, a ver qué dice Esto Un archivo PNG Nos hace referencia al título Un archivo PNG Dice title.png Dice title.png Dice title.png Dice title.png A ver, debe estar acá Este 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 es un archivo Este es un archivo oculto Este Te dice Este Este es para mantener un mismo estilo entre distintos editores Imaginate Yo uso el Sublime Y Tengo una distinta configuración y tal vez nos muestra el código con distinto identado y demás Entonces lo que hace este este archivo es que todos los editores lo muestren igual Este Acá es lo que se configura es el tipo de codificación la cantidad de identado Básicamente es eso index.html es el primer archivo en el cual se le da la estructura al sitio web Human txt Acá lo que se pone es quienes participaron del proyecto Ves Ves a acá Team Pones el nombre el rol y si hay agradecimiento por alguien que haya colaborado también lo puedes poner se usa para eso Dice editar este archivo para describir su aplicación y dependencias, scripts y otras propiedades relacionadas con el desarrollo. Este en nuestro caso no se aplicaría porque no estaríamos utilizando este registro npm ni esta estructura de node. Robot.txt Acá lo que se incluye dice es si querés que algunas páginas sean visibles para el sitio web o algunas querés que estén ocultas al navegador, al buscador de Google o cualquier otro buscador. Y así configurado lo que sucede es que el sitio web es totalmente disponible para el buscador. Icon Y se reemplace de los archivos predeterminados. Fibre Icon, Title.png, Title.y.png y Apple Touch Icon con los archivos propios del proyecto. Ese sería el logo, ¿verdad? Esa es la manera general para usar este proyecto. Acá lo básico es css, image, javascript, ya entramos al css, primero con un documento y vamos a ver el de css, aquí dice como lo ordena, ¿lo pudiste bajar Agustín? Está súper lento, sí, lo extraje, creo que lo que me faltaría es lo que habías hecho de la carpeta oculta Claro, no sé cómo será en Windows, pero seguro que tenés ahí alguna opción para ver archivos ocultos ¿Cuál era el que estaba oculto? Los puntos, ¿verdad? Sí, todos los que empiezan con puntos Por lo menos en Linux es así, todos los que empiezan con un punto no aparecen como ocultos Ok, ahora me fijó Entonces, en css, dice que incluye dos archivos, normalize.css, main.css Vamos a ver si es verdad PINGUE Normalize.css, main.css Ahí están esos dos archivos ¿Y para qué sirven? Dice Dice que normalize.css se usa para que los elementos se vean igual en todos los navegadores Básicamente es eso Si yo hago un formulario, que el formulario se vea exactamente igual en todos los navegadores Es para eso Es para eso Y vamos a ver el código Es código a dos css No es muy largo Acá estoy con el blog de notas y no me da cantidad de líneas Hay muchos comentarios Fíjate para la etiqueta html Te pone medidas Para la etiqueta pre hr Pre strong code Muchas veces que ni siquiera nosotros vimos ni vamos a usar Pero por si la llegas a usar Dice Vos ponete este archivo css en tu código Insertado en tu html Para que se vea todo igual en los navegadores Después dice Archivo main.css Dice que te provee una base general de css Dice provee una tipografía básica Una que te arregla la alineación de algunos elementos como image, video, film, text, text, area Vamos a ver ese código Main Lo abre Que da una configuración Básicamente los dos comparten la idea que sirve para que la página sea igual en todos los sitios En todos los navegadores Ustedes se preguntarán Entonces para que hay dos archivos Porque normalize Es Una herramienta que están usando ellos Pero no la hicieron ellos Es más, acá te la dirección de donde puedes buscar Dice Andá Github Nicolás Barra Normalize Las puntas css Y ahí te baja la última versión Y en el main.css Si son aportes de ellos Por eso están estos dos Por eso están estos dos No sé cómo es css Después vamos a pasar al d JS 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 No es JS Lo vamos a pasar muy para arriba Porque nosotros tenemos muy poca de JS Casi nada Dice Javascript Mira que hay una referencia rápida Javascript Plugins JS Son para poner archivos de terceros Como GQuery Vendor Para poner Biblarías completas De terceros La idea Roberto es usar Esta estructura Ellos te dan esta estructura básica vacía Y ahí vas adaptando tus archivos Con eso te aseguras de tener un proyecto Mejor organizado Y conviene usar el CSS Normalize Si, si conviene Si, si Realmente para eso conviene Y después de imágenes Que te dice Y después de imágenes A ver Top En la imagen No hay nada Podemos poner la imagen No hay nada Vamos a poner la imagen Mirá. ¿Ustedes conocen esto? ¿Esta página la conocen? ¿O tal vez está? ¿Esta página la conocen? ¿Liz Agustín? Sí, pero no las investigué ambas. ¿Este signó Roberto? ¿Roberto no? ¿Vos? ¿Narina? ¿GitHub? ¿GitLab? Ah, bien. Ahí Nadina está en tema. Así que seguramente nos puede ayudar en algún momento. Está escribiendo Agustín. Sí, una vez que tenés los archivos ocultos para poder visualizarlos, los podés ver. Sí, sí. Como cualquier archivo. Sí, se lo puede ver como cualquier archivo. Estas dos son páginas de servicio de la herramienta Git. El Git es un repositorio de código. El repositorio de código es un lugar donde los programadores, diseñadores, desarrolladores, maquetadores, ponen el código de su programa, de su sitio web, de lo que sea. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene esto? Te permite trabajar en equipo porque si yo subo al repositorio acá, ustedes lo pueden consultar. Cada uno va haciendo los cambios que necesite y los sube al repositorio. Además, este es el lugar donde uno, si está buscando código, lo viene a buscar aquí. Más. Si en alguno de ustedes está pensando en buscar trabajo como diseñador, pero manejando código, no en el diseñador que usa el Photoshop. Si no hay que manejar el código, ¿qué hace el HTML, el CSS? Una de las preguntas que le van a hacer es si sabe usar repositorio de código. Es decir, alguno de estos dos. O hay algún otro. Hay otros. Son los más conocidos. Si la respuesta es que no, que no saben y descuenta puntos. En un programador, alguien que quiere buscar trabajo como programador y no sabe repositorio de código, prácticamente lo mandan a la casa de vuelta. En un diseñador, por ahí, se tenga un poquito más de paciencia. Pero no tanto, porque si estamos hablando de alguien que maneja HTML, CSS, código, como que tendría que saber manejar esto. Estoy buchando el chat. Ven acá. Dice foto por si te mandas la cagada como foto. Como que quedas escrachado si lo subís ahí. Quiere decir lo que estuve viendo el otro día que sacaba un foto de los códigos que había en el sitio. Foto. Acá lo que hay es un historial. Vos tenés tu proyecto y a medida que vas subiendo los aportes que estás haciendo, se va construyendo un historial. Entonces podés volver hacia atrás de ese historial cuando vos quieras. Entonces te permite tener como una copia de seguridad. Y eso es una gran ventaja. Eso está buenísimo. Es más, yo les dije esto por si estaban interesados en trabajar en una empresa. Pero si van a trabajar solos, como freelance, también está buenísimo. Porque en algún momento tu computadora va a morir. Esto te va a meter un virus. Le va a caer café al disco rígido. Ahí como le pasó a Agustín con el pendrive. Y perdés tu trabajo. Estos suelen ser los lugares más seguros para que esté el código. Además si tenés medio una cuestión paranoica. Te lo subís al repositorio. Y después de eso te haces un backup en tu computadora. Pregunta Roberto si les voy a enseñar cómo trabajarlo. Primero les voy a dar una descripción, introducción para que sepan que existe. Después se los estoy comentando porque quiero subir el código ahí. En vez de subirlo al drive, lo voy a subir ahí. Quiero que primero vean cómo lo uso. Y después, más adelante, si les interesa, se los puedo enseñar. Pero por lo menos sepan que exista. Que existe. Entonces. Con cualquiera de estos dos es el mismo destino. Yo para las clases estoy usando más GitLab. Voy a entrar. Perfecto. Perfecto. Tendré que crear un nuevo grupo. Acá creo que es crear nuevo grupo. A ver si me deja. Sí. Y acá dentro voy a crear un proyecto. Que lo vamos a llamar que era el e-commerce, ¿no? E-commerce. Bueno. ¿Para ser privado? No. Privado es solo yo con clave y usuario. Yo quiero que todos tengan acceso. Ustedes. Los reclutadores. Todos. Vamos a crear el proyecto. Bueno. A ver. Tenemos opciones para usar el. Voy a cerrar algunas ventanas que no se han usado. Esta es la del ITFS. En la DINAS. En el editor de texto. Perfecto. Aco su un clic. Yo estoy con un auricular y no escucho ruido. ¿Qué tipo de ruido es? La ventana. ¿Qué ventana? Las radios. No, no escucho nada. ¿Qué tipo de radio? Yo no escucho nada. Las radios de antes. A ver. Lo voy a silenciar. Ahí lo silencio. A ver si dice. Calla. ¿Qué tipo de radio? 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 Ahí está, ahora volvió a ruido. A mí no me reproduce nada, yo no escucho igual que antes, estoy con el auricular. Roberto tiene micrófono, acá, ah bueno, le voy a poner mute, ahí le puse mute al de Roberto, pero lo habilitó, y ahora... Bueno, menos que antes. Voy a entrar al Visual Studio. A ver... Voy a mover... Este proyecto... Este proyecto lo voy a mover... Lo voy a poner... Acá adentro con los otros. Voy a cambiar el nombre. Hasta ahora nada raro. Lo mismo de siempre. Copiar archivos, carpetas... Le voy a poner e-commerce. O tenía nombre aparte. Ya no me acuerdo. Y acá están todos los archivos. Bueno. Esto se puede hacer desde el editor de código. Archivo. Yo primero lo... Voy a abrir esa carpeta desde acá. Archivo. Abrí carpeta. Para que me abra toda la carpeta. Voy a ir a... NetVill. WebDesign. Creo que ahora es a e-commerce. Entonces acá tenemos todos los archivos. Mirá. Hasta los... Este... Ocultos. Este... Human.txt El de 404. Con todo el HTML. No. ¿Qué? No. Mira. Acá hay un archivo oculto... El conjunto se llama git-ignore-git-attribute. Justamente se utiliza para sincronizarse con el repositorio de código. Se puede usar la terminal source control. Tengo la opción de utilizar el editor de código o utilizar... Acá dentro abro una terminal. Esta cosita fea. Puedo hacer lo mismo. A ver si lo puedo hacer de acá porque yo nunca lo hice desde el Visual Studio Code. No repositorio. Repositorio. Lo voy a hacer con la terminal. Que es como lo conozco. ¿Dónde estamos? Acá. Voy a copiar esta dirección que es la del proyecto en el repositorio. Y le voy a decir hasta por acá que me lo clone. Es decir, con la herramienta git, cloner es como copiar. Que me clone lo que está en esa dirección que acabo de copiar. Lo que está en esa dirección que está en esa dirección que está en esa dirección que está en esa dirección. Ahora le voy a decir que me muestre el estado. No lo pego, no? Acá me lo puso. Bueno Ahora tengo que ordenar algo Aquí me puso este directorio E-commerce Voy a hacer así ahora Voy a seleccionar todo Paso todos los archivos ahí adentro Ahora Voy a entrar ese e-commerce Voy a pedir un estado Acá está Dice que todos estos son archivos nuevos Que no están subidos en el repositorio Sé que para ustedes esto es medio chino básico Lo que estoy escribiendo Pero justamente les decía que por eso Quería que vean como lo hago Y después en su momento si les interesa Se los enseño Voy a decir Kit Add Que me agregue todos esos archivos Bueno Y les decía ahora como que los empaquete Comit Menos M Y algún mensaje Voy a poner estructura C Voy Mer Plate Enter Me agregó todo Todavía estamos En En la computadora No subí nada a internet Ah repositorio Ya les voy a decir Git Push Ir push Es Subímelo Al repositorio ¿A dónde? A esta dirección Como voy a subir Me voy a pedir usuario Y contraseña Porque voy a cambiar cosas Es así Parece que sí Ahí está funcionando Vamos a ver si es verdad No Acá Voy a actualizar esta página Mirá Y acá están los archivos Este es el texto que les puse yo Estructura Con S mayúscula Y sin la E Ahora todos los cambios que haga Los puedo subir acá Yo les voy a pasar esta dirección Y ustedes la pueden consultar Después cada uno de ustedes Si quiere se puede armar su propio Repositorio Que los que quieran trabajar de esto Lo van a necesitar Pasar por el chat Pero lo más importante Dejarlo en la planilla Planilla Esto es Repositorio Repositorio a nuestro proyecto Más o menos hasta acá se entiende para qué sirve No digo que se entiendan todos los pasos En los que escribí en la terminal Porque es medio un lío Pero sí que se entienda que Lo que estamos escribiendo en el editor de código Puede subir a internet A ese repositorio de código Para hacer consultado ¿De acuerdo? Gracias Los cortinos ¿De acuerdo? ¿Se escucha? 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 con entrevistas para ingenieros y desarrolladores, ¿sabriste? Queremos generar... Hay un río atrás justo que para mí se escucha autos de la calle Es asistino Pero no hay autos, pues estoy un pulmón hacia adentro Hay parceras que son como autos, como que se pasa Es asistino No, pero no hay autos, es cierto, otro ruido El otro día se me desarmó el auricular y lo tuve que armar Y lo tuve que pejar con cinta Y ahora estoy totalmente rechazado ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Me vola a volar Me vola a volar A veces acá podes encontrar ejercicios que te toman en entrevista de trabajo, en entrevista Puedes buscar por Tik Tok, un ejercicio interesante y prácticamente complicable a medida que avanza el mismo Estoy buscando dentro de ese repositorio Ejercicio de entrevista Vamos a poner... Entrevista MercadoLibre A ver si me aparecen ejercicios que hayan hecho para entrar a MercadoLibre Frontend Test MercadoLibre, primos circulares Mutantes Mirá, ejercicio para entrevista técnica en MercadoLibre para el equipo de MercadoPago 2018 ¿Esto qué es? Desafío técnica de entrevista para puesto de desarrollador back-end en MercadoLibre Y lo de MercadoLibre las empresas te dicen Bueno Toma este ejercicio, resuelvelo en tu casa Tomate un día, dos días, una semana, cuando esté listo Lo subís al repositorio de código, nos mandás el link y lo miramos Acá te dice que es lo que tiene que hacer Modo de búsqueda Modo de búsqueda El desafío consiste en analizar cadenas de ADN para saber si corresponden a un mutante o no ¡Wow! Las cadenas están representadas por una matriz de N por N Que cada casillero puede contener uno de cuatro caracteres Eso, más o menos, parece lo que le pidieron Y acá está el código en PHP Parece que se hizo A ver Mutante Y acá está el código Supuestamente acá saber si alguien es mutante o no Si es que está bien hecho Si es que entró a trabajar en MercadoLibre Está bueno porque también se pueden buscar cosas de diseño Y ir viendo Que es lo que se está haciendo Como decía Nadina Tenemos esa estructura ahí Ok Entonces A ver qué dice el chat Ah, ADA, sí Dice yo ando viendo repositorios de chicas que hacen frontend en ADA Está bien Está bien ADA es una organización, una empresa que da capacitación a mujeres Creo que es en programación Principalmente o exclusivamente, ahí no se ve bien Escaresema, dice Creo que el precio de ADA es más o menos lo que se paga en cualquiera de ese tipo de lugares Como Coder House, Digital House Como son los todos tienen el mismo precio ¿Cómo lo buscamos eso ADA? Chicas Esta es ¿no? ADA IT Curso de programación ¿Tiene el precio acá o no? Hay algunos que te dicen que te damos el curso o una beca Y cuando consigas tu primer trabajo nos pagas Tecnología, aplicar ahora Aprende codeando Conocer las próximas inscripciones Conocer las próximas inscripciones 400 horas de formación integral Dice la verdad, ni idea Sí leí muchas quejas de lo cara que es sucursada Imagínate Imagínate Por ahí tenga precio Formas de pago Realiza tu educación sin preocupaciones Y paga una vez que te insertes en la industria de la tecnología ¿Ves esto te decía? Decían dos modalidades de pago Cupo tradicional Paga el total del curso mientras estás estudiando Con tu carta de débito o crédito Pago diferido Pagas el curso cuando consigas trabajo En la industria de la tecnología Al costo actualizado del curso en ese momento No sé cómo harán para chequear esto ¿Cuántos son acumulables? Empresas empleadoras Premios A ver, yo me quiero acá una carrera Y a la carrera A ver si está el precio Si es para pagar con tarjeta de crédito Me tiene que aparecer el precio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre frontend, backend Solo mujeres, workshop Quiero inscribirme acá, frontend Nueve meses, aplicadoras Pingui ¿Y? ¿Pasó algo? Mmm No veo que haga nada Este No tampoco Acá Proceso de inscripción Carrera de inscripción Acá Mirá Acá está Doce Doce pagos de Siete mil quinientos O sea, como ochenta mil pesos Algo así Un pago de ochenta y uno Ahí está Ahí lo encontramos Y son nueve meses Ese precio parece ser el estándar para este tipo de cursos Lo estuve viendo ya en otros lugares Y más o menos es lo mismo Todos hacen lo mismo Y más o menos Y más o menos Y más o menos Y barato no es. Lo que te digo es que es más o menos el precio estándar. Si vas a ir a buscar otro lugar, más o menos vas a encontrar el mismo precio. Digo otro lugar que ofrezca un curso similar, con esa cantidad de horas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te suena raro, Agustín? Ah, sí, no sé cómo funciona eso, que pagás una vez que tenés trabajo, pero hay muchos que lo ofrecen. Ese es el de frontend. ¿Backend? ¿Cuánto vale? ¿Vale lo mismo? Parece que vale lo mismo, uno u otro. Lo que vi muchas, sí, sí es moda. No sé cómo funciona eso, la verdad, sé que funciona así, como que pagás una vez que te consigas trabajo, pero no sé el lugar cómo se asegura que si conseguís trabajo, terminás pagando. Dice, ¿será que te descuentan en pagos dependiendo de tus sueldos? Pero, ¿cómo ellos se enteran del sueldo? Si vos no vas y decís que conseguiste trabajo y que tenés tan sueldo. No sé cómo... Evidentemente de alguna manera lo hacen, porque hay muchos que lo ofrecen. Agustín me mandó una foto, una imagen yo de... Webdesign 2020 A ver Yo mandé ese link Algo no va Espero que puse mal el link Falta una parte del link Me equivoqué En la planilla está bien Por ahí lo pasé mal en el chat En la planilla está bien A ver qué puse en el chat En el chat también está bien ¿Cómo llegaste a ese link? Este es el link Con e-commerce Claro, e-commerce Yo voy a copiar El link que acabas de poner Agustín Copio el link Abro una solapa nueva Pego Y a dónde me lleva A ver Acá Fijate que al final Diga e-commerce Porque la captura de pantalla Que vos Pasaste Está así Con esto nada más Ahí aparece En todo caso Si te aparece acá Entrás al e-commerce Que es como una carpeta Que es como una carpeta Webdesign E-commerce Sí Ahí entra A meet Meet Licencia Ahí está Ahí te funcionó Fijate que vos estás acá Veo En details Tienes que ir acá Donde dice e-commerce La e E-commerce Por ahí O acá Viste acá Dice details Vas atrás Donde dice e-commerce Y ahí está Sí Ahí entré Meet Licencia En e-commerce Meet Licencia Ahí es ¿Verdad? La licencia Yo no la veo Esa de licencia Esta acá O si es esta Viste Ahí es acá E-commerce No, ahí A ver si entro Meet Licencia Que me aparece Un texto de licencia Esto me aparece Ah, acá arriba No te aparece No te aparece Todas las carpetas No Y a vos Nadina Te aparece O O puede ser Que lo hayas puesto Privado Y no me di cuenta Sí, sí Ahí apareció Son 27 carpetas Lo que pasa es que Me aparecieron Todas abiertas Sí, sí Ahí está Ahí escribió Roberto en el Whatsapp Dice Que el Skype Es un ruido Venenoso Lo que te había dicho Antes Este ruido A ver Ahora está bien Ahora está bien Si, porque desactivé El micrófono ¿Se me escucha? Sí Bienísimo Pero sí Igual al final Estaba bien El micrófono estaba bien Estaba mucho mejor Que antes Cuando el rover escribió Claro Claro, porque tengo La computadora lejos Y estoy medio agachado Ahora Porque le saqué El micrófono externo No, por A ver Ahí me acerqué La computadora Vamos a probar Está medio raro Bueno, a ver Vamos a probar Todo esto ¿Qué teníamos De los proyectos? El tuyo Agustín ¿Qué parte tenías Del proyecto? ¿Qué parte tenías Acá Se me ha dicho Si en el proyecto de dietética ¿Qué parte tenías Vos Agustín? ¿Qué parte estabas haciendo? Ah, el co El joven ¿Lo tenés ahí para pasar? Así lo vamos incorporando a esta estructura Que tenemos ahora Del boilerplate Me está dando el SDG Internet en este sitio Lo tengo en la otra conjunto A ver, espera Si no ¿Vos, Nadina, tenías Algo de eso? ¿No sé? ¿No sé? Categoría ¿Lo tenés ahí a mano? Yo si hubiésemos usado desde el principio del repositorio de código Estaría todo centralizado Ah, el glitch No pasa en la dirección del glitch Ok, pues aquí No, ya No, ya ... ... ... Estuve haciendo esto, yo estoy haciendo esto, pero no me acuerdo en mi jota de qué era la historia. A ver. Y si yo quiero ver esto, es show, ¿no? Una nueva ventana. Category con... Perfecto. A ver. Diet. Acabo. Category. Tiene un mentalizado. Bueno. Me acuerdo si lo traducé. Bueno, estuviste lo que tenías que actualizar. Mientras yo voy a buscar un vaso con agua ya, bueno. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esele. Descartando. ¿Ves? Me lo cambia automáticamente, no tengo que recesar el navegador, y eso está bueno para cuando uno quiere ver los cambios rápidos, que dividís la pantalla en dos, que en una tienes el editor del código, y entonces el navegador y vas viendo rápido, ¿Ves? Me pongo un loop, grabo, y ve como cambia, ¿Vieron eso? Ahora vamos a ver el... Para dividir la pantalla en dos, acá vamos a acomodar la ventana, hay que arrastrar, modificarse el tamaño como vos quieras, igual que a cualquier ventana, y vas acomodando, y vas a encontrar el color que tenía antes. Y... Tenemos que ver el grid, dice, pero eso del grid, ¿No se moldea o no sé si será en las imágenes? Y tenemos que ver, no sé cómo está hecho, o sea, traté con el mío de hacer que cuando entro con un celu, se acomode la página al tamaño del celu, y cambie el color. Lo hace así, pero el grid no lo acomoda. A ver... Vamos a ver el grid que tienes hecho. Este es tu CSS, ¿No? Hace el botón derecho, tengo un formato documento, y acá me acomodaron los espacios. Cuando lo salgo, lo apacemos a pasar el nombre del cuadro, ahora yo no lo veo. Ahora paraurarон, me quedo muy diferente, horrible. Aquí tenemos algo raro, pero sí, click template, acá tenemos algo, y si no agarrar, tenéis comentarios de que no agarrar, como hago, o algo automático, ahí está, bueno, click template. Entonces lo que hay es que transformar la escena de espacios originales Altar ... Ubq ... ... ... Acabo ... Asiago ... Ah, el botón al ... A modo, sí o aquello es completar ... Disponete ... ¿Puedes ver? ¿Controlado o controlado? Hacia este ¡Hola David! ¿Cómo andas? ¿Cómo lo puse a entrar? En el de categoría no lo hice, ¡ojo! ¡Ah! Es en otra página que andaba haciendo Ah, bueno, lo hacemos acá entonces Vos tenés Un Section A este le voy a formar acá también, me ponen derecho a fuego A este le voy a formar. Selector name Y ya tenemos el nombre Selector Selector En esta forma Selector 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 Y ya tenemos el nombre Selector 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 Y ya tenemos el nombre Selector crcom crcom ajá el elemento de un tipo este es un artículo ok y cada uno es de estos continuo este bueno entonces este 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 lo vamos a poner a ver este lo voy a comentar ahora no 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 pues ya tiene comentarios a ver un un Vamos de nuevo. Perfecto, entonces ahora se ve uno abajo del otro, estamos volviendo hacia atrás del contenedor, ahora le voy a decir que el contenedor es este, va a tener un display, aparente que la voy a decir, voy a decir que el column, voy a estar aquí, dos columnas de una misma unidad, iguales, entre unas facciones, hay que quedan dos columnas iguales, parece que tenemos una situación con las imágenes ahora, ves que hay un scroll, eso es con las imágenes, pero el grid, ahí estaría funcionando, a ver, vamos a ver las imágenes, las imágenes, va a ser de un tamaño, fijo ahí en la imagen, lo voy a comentar, bravo, ahora aparece el tamaño, o el final del de la imagen, le quedo sin batería en el, no quisiera nada, ahora tenemos el tamaño original, necesitamos que sea un tamaño, que se adapte, ¿no? Había visto que si le ponía el tamaño el tamaño original, creo que es porque el enlace tiene el tamaño, así, te dice, a ver si, acá vamos a ver las imágenes, imágenes, esto es para todas las imágenes, ¿no? vamos a ver la imagen, a ver, vamos a ver, o hay un 100%, que ya tenemos el tamaño de la imagen, Ahora voy a dimensionar la pantalla. En un país agranda, mirá. El maestro en lo horizontal. ¿Ves? Ahí va tomando forma. Me quedo sin apelir. Fijate, el primer que hice fue poner la grilla. Poner en tu contenedor. Te lo llamas con una clase. Como grilla. Como play grilla. Y después, con la propiedad grilla en play column. Dije que lo repita. Que haga dos columnas. De unas fracciones. Que sean iguales. Y la imagen que sea al cien por ciento. Pero al cien por ciento de que? Pues al cien por ciento del tamaño de la imagen. Se dice rock. Que era la imagen gigante por lo que pasa. Que al cien por ciento de la etiqueta se lo contiene. Cuando decimos, al cien por ciento de la etiqueta se lo contiene. Si la imagen está contenida, por favor Acá la imagen con el artikel El tamaño que tenga el artikel El artikel por ahí va tomando un tamaño automático Borde Margen Voy a subir esos cambios Voy a ir al git Y a hacer git status Y me dice mira, tocaste todos los archivos Categorías html Y están cg Y le voy a decir Agregámelos Porque los quiero trabajar Y ahora voy a decir Y a eso Le voy a poner en etiqueta Lo voy a poner en paquetato junto Le voy a poner en izquierda Seleccion de categorías Categorías Y por ejemplo Lo voy a poner en la línea Categorías Lo voy a poner en la línea Yo sigo en Instagram a una atleta holandesa que se llama Nadine Nadine Visser Ahí ya me creo esa etiqueta que le puso a su carreglo Ahora tengo que subir Voy a buscar acá Otro usuario y contraseña Tiene que estar en el repositorio Recargamos la página Y mirar estos dos Categorías 89N que dice Sección de categorías de Nadine Hace 49 segundos En el repositorio también Con esta CSS Con esta style Y seleccionando categorías de Nadine Y ustedes como hacen para ver este código Para no andar copiando y bajando Cada uno de los archivos Venís acá, Download Y te bajas un zip con todo Mira Y 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 ¿Cuál es la ruta Sergio? Ahí la puse en la planilla Creo que es el último link Ahí está, es el último link Sergio, yo entré por... Estoy en el kit, ¿verdad? En el kit lab, en e-commerce Entré por la... Por el buscador que dice deposit Deposit... Comis, comis Vamos a hacer comentario Y ahí entré a... Dice, excepción categoría nadino ¿Es lo mismo? A ver, ¿dónde...? ¿Acá estás? ¿Estás ahí? Déjame ver... Estoy... Ahí, sí, exactamente Si, está bien Si, está bien Si ves que... Si ves que... Primero dice sección de categorías nadina Y después... Escultura de boilerplate Para los siguientes Y el de categorías HTML En ese archivo diga sección de categorías nadina ¿Está bien? Si... Si... Ok... Lo que... Estaría excelente sería poder unir el mío Que publiqué ahí en el... En el... En los comentarios Con... Con este de categoría, ¿verdad? Eh... Pero eso tendría que ser por dentro Por dentro, ¿verdad? Con el link Y de rep Hrp Si... Puedo pasar hasta acá en el... El chat, ¿no? ¿Estos son? Si... No sé si es el último Bueno... Si, si lo pasáis No sé si es el último, la verdad No recuerdo Vamos a pasarlo, mira Download... Download... Está bajando... Voy a venir a buscar... Y hay que ver... A ver, espera Me quedo sin batería Me quedo sin batería Estamos en el phone Ahí está, me quedo sin batería A ver Seguimos Mira Mira No No Y otro teclado Ahora si Acá ven Vamos a poner tu archivo en home.html Lo vamos a reemplazar por este Vamos a ver como esta este index Vamos a ver como esta que tenemos Vamos a poner el micro studio Tenemos Vamos a poner tu archivo 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 y ahora vamos a poner el INDEX y nos pongamos y vamos a re nombrar con el INDEX bueno, ahora nos quedaba el archivo de c3 y vamos a poner el INDEX y vamos a abrir y vamos a poner el INDEX 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 Categorías es con minúsculas Aca, esto aca lo tengo que hacer Categorías Claro, porque ese link que pasé es uno antiguo, no es el ultimo de los ultimos Categorías, y ahi esta No lo estoy encontrando el ultimo Ahí va Vamos a subir esto al repositorio Le decimos un git para que nos muestre Dice que esta un wholeMix Como nuevo Categorías modificado Indes modificado Hacemos git add que agregue Y ahora hacemos git commit para que pongan un título a todos juntos Home Home Ok ¿Y esta pantalla que estoy manipulando de que es? ¿Pertenece al git lab? Esta pantalla se llama terminal y es del sistema operativo Los comandos que estoy escribiendo si son del git si son los mismos Pero el terminal esta en web eso o es del sistema operativo Linux El sistema operativo lo puedes encontrar en Windows también No es exactamente la misma pero es muy parecido Los comandos del git si son los mismos Ahora vengo al proyecto Esto Pero eso nosotros no lo manejamos nunca ¿no? ¿Cómo? Eso nosotros no lo manejamos nunca Es la primera vez Lo estoy mostrando ahora Ok ¿Qué es el CMDS? El Windows Sim El Windows Sim Sería CMDS Si Creo que tiene otro nombre también que es PowerShell Si PowerShell también A ver Me voy a cambiar la opción Me vienen Me dejan No está audi Es git commit , ahora si, y ahora lo puedo subir, primero quiero que lo vean como se usa y después más adelante Ahora tenemos que trabajar para empezar a emparejar el trabajo de Agustín con el de Marina Hoy no vamos a llegar, pero ya empezamos a utilizar la estructura de BorderPlay y sobre esa estructura vamos a emparejar todo Si Agustín tenés para la última versión estaría bueno Si voy a tratar de subir la última versión y encontrarla en mi computadora Pero es que consulto, lo primero que vimos desde el principio de la clase de hoy que fue esa página HTML5 Boot Play Si Vos copiaste y descargaste toda la estructura que nos proponen los programadores y que en esa estructura, que la descargaste del GitLab, la subviste, que es la que nosotros tenemos acá, como boilerplate esa Aún lo que estamos haciendo es ingresar en cada una de esas carpetas El index es mi parte y el categoría es la parte de Nadina Exacto, si, si Con esa estructura Vamos a usar esa estructura para que nos guíe y nos de soporte al trabajo que hizo cada uno y nos quede algo homogéneo al final Ok, bien Pero entonces, ¿se puede estar reemplazando la estructura de los otros programadores por la nuestra? Claro, por un lado, ahí esa gente te dice, mira, organiza tus archivos así, de esta manera Con la carpeta que dice JS, CSS, IMG Entonces usamos esa estructura que está bien, es básica, nos sirve Y ya que tenemos esa estructura, aprovechamos Y ahí volcamos el trabajo de cada uno Para darle un formato final Ok, y eso sería lo que se sube al servidor Claro, lo que estamos subiendo al GitLab, ahora, es eso Y después cuando esté listo, se puede subir a un hostel, por ejemplo ¿Cómo, David? Te escucho muy bajo ¿Algún me escucha? Muy poquito ¿Veis? Un poquito mejor, dale Ahí vamos a subir lo que hicimos, lo que estábamos haciendo en el pasado, que eran quienes somos, el home, todo eso Si 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 Si, si Exacto Hasta acá podemos llegar hoy, y para la próxima, si Agustín o Roberto o David tiene la última versión de lo que hizo Esto Lo pasa, y lo vamos integrando, para subirlo al repositorio y que quede funcionando con lo del navino Ah, yo lo tengo, me acuerdo, y yo lo subí, me parece que es la carpeta nuestra Lo había puesto allí, igual creo que tengo lo último que habíamos hecho Dale La idea es usar repositorio de código para que quede más prolijo, y además el repositorio de código es una herramienta profesional que se utiliza con todo lo que tiene que ver en el código, ya sea programación o diseño Si Muy buena Sergio, esta en clase, muy buena, o sea como que muy integradora, interesantísima Que bueno que te haya servido Si, si, y el glitch, que por ejemplo en Adina, ahí pasó su archivo del glitch, ¿cuál es la diferencia entre el gitlab y el glitch? El glitch es una herramienta, por un lado, que te permite usarlo como editor de código, que vos escribes el código ahí Y ese código que hayas escrito, después, te lo puede mostrar, y que tengas tu dirección, no sé, dietética.glitch Y veas el trabajo online El servicio de gitlab y de github Es que vos subas tus códigos a esos repositorios de código a esos servicios Pero ahí mismo no los puedes desplegar, no puedes tener una dirección como dietética.gitlab O tal vez se podría, pero es algo más avanzado Y además en github te permite trabajar en equipo Cada uno de ustedes puede tener su cuenta Abrir su cuenta Y subir Los cambios que está haciendo Del proyecto Al repositorio Y no como estamos haciendo ahora Que todos me lo mandan a mi Y yo subo un poquito Sino que cada uno sería independiente Y aportaría los cambios Al repositorio Directamente Al proyecto Super entendido, excelente Que bueno, y es una herramienta que se usa muchísimo Muchísimo Para todo lo que es código Para todo lo que es código Ya sea de HTML CSS O en programación Se usa todo el tiempo Por lo menos yo se las quiero mostrar Que sepan que existe Como este es un curso más de diseño Y por ahí no se trabaja Tan tan a fondo con el código No los quiero marear con eso Pero si por lo menos que sepan que existe Y después terminado el curso Ustedes por ahí Fortalecer la parte del repositorio de código Pero si por lo menos que sepan que existe Ya son cuatro y media Para ir cerrando ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Dale ¿Lo estás más en claro? David No, no, no Finales de julio Me sacaron Mejor dicho Oh Te sacaron Mirá Bueno Muy bien Ando metiendo currículos Si sabes de algo Dale 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 Hice una actualización Allí un poco En el Linked En el Linkedin Si Y bueno ahí voy Metiendo currículos Y así Claro, claro Veamos A ver Ahí la viene A ver La imagen Y después 에도 Continuamos repasando Lo que era elRIP ElRIP Así que bueno chicos cualquier duda que haya al grupo de whatsapp y nos estamos viendo el próximo martes a las 14 gracias por el tiempo, gracias por estar vale, en serio, gracias y nada, nos vemos el martes, saludos los muchachos